Hola, buenas. Estamos aquí mis Chache David y yo y queríamos recomendar un disco, ¿verdad Chache? Sí. El disco de Pedro Sierra, que se titula Llanto a la Guitarra, en el que colaboran grandes artistas como Tomatito, Vicente Amigo, El Farro o La Tobala. Y qué más, que no lo podéis perder, ¿verdad Chache? No lo podéis perder. Eso es. Un saludo. ¡Gracias!